Sí, realmente, llegó el gran día, estamos todos emocionados, todos nerviosos, pero muy, muy felices, muy contentos. Usted vio la cantidad de gente que ha venido, es decir, que parece que a la gente le interesa, que quería ver esta obra, quería ver, a ver cómo habíamos progresado, ¿no? Bueno, por eso estamos muy, muy felices, porque es un logro más, es un espacio más de la biblioteca que se ha logrado hacer florecer. Para hacer un poquito de memoria, ¿cuántos años le llevó esto desde un comienzo, desde la idea? Bueno, desde el 2010 que surgió la idea, después se comenzaron con proyectos, con idas y venidas, con muchas cosas que por ahí nos equivocábamos, pero siempre para adelante, así que siete años. ¿Qué es lo que se va a hacer acá? Esto es para la comunidad, yo lo ofrezco para todos aquellos que quieran hacer una asamblea, una charla, que quieran dictar una conferencia, un taller, todo lo que les resulte así, por ejemplo, como para 100 personas, que lo necesiten, una cosa privada, que tiene buena acústica, que es silencioso, no tiene ruidos externos, así que para todo aquel que lo necesite. La verdad que llegó el día y uno lo ve, ¿no? Lo ve hoy y cuando vinieron las mujeres y los hombres de la biblioteca y me decían, ¿ves todo este patio acá? Vamos a hacer el Zoom. Y uno pensaba, tiraron ancha la tajada, pero un desafío grande. Y la verdad que no se termina lo que no se empieza. Y dijimos, empecemos, arranquemos, algo se va a hacer. Y la gente, lo que ha trabajado, toda esta gente de la biblioteca, la verdad que es un orgullo para nuestra ciudad poder tener hoy este Zoom, pero tener una comisión como la de la Biblioteca Popular Sarmiento. La verdad que, como astronense, no podemos sino sentirnos orgullosos de todo esto, del trabajo que han hecho, de las actividades que genera la biblioteca y de esta biblioteca que nosotros conocimos de chiquito, que íbamos a estudiar, que íbamos a hacer las tareas a la biblioteca. Y bueno, hoy ver con un edificio propio, con este Zoom enorme, con estas ganas de trabajar, la verdad que agradecerle en nombre de todos los astronenses, Isabel, y que sigamos para adelante, a no detenerse, ahora a seguir trabajando, porque donde hay una biblioteca, hay cultura, hay educación, donde hay educación hay futuro. Así que, gracias en nombre de todos los astronenses y felicitaciones.